Hola, buenos días, estamos aquí otra semana más, desde Izapatillas, soy Enma, voy a enseñaros un modelo que nos entró el otro día nuevo, es un modelo de Múnich para hombre, mirad que bonita, es el modelo Múnich Dats 105, mirad que chula es, viene con una combinación de color gris muy clarito con blanco y el loguito de Múnich en negro, mirad que chula es, este modelo es de estilo casual, nos ha entrado de la talla 40 a la 45 y es un modelo que nos va a quedar bien tanto con vaqueros como con chinos, es muy bonita y seguro que nos va a quedar genial también para ir guapos estas navidades, nada, podréis ver el modelo en nuestra web izapatillas.com o también podéis venir a visitarnos que estamos en Valencia en avenida primero de mayo número 45, nada, desearos felices fiestas y aquí estamos para lo que queráis ¡Gracias! ¡Gracias!